Arriba, en las montañas, la vida es siempre tranquila y silenciosa. Bueno, casi siempre. ¡Más rápido! Hola, me llamo Heidi. Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña. ¿Tú cómo te llamas? Pedro. ¿Me enseñas cómo se hace? ¡Qué bonito! Una niña pequeña... ¡Buenos días, cabritas! ...con un corazón enorme... ...buscando un lugar al que llamar hogar. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, Heidi. ¡Heidi! ¿Te gustaría vivir en una casa enorme y preciosa? Yo soy Clara. ¿Dónde está Heidi? ¡Heidi! ¡Aquí comemos con cubiertos! ¡Hemos acogido a una niña salvaje y sin ningún tipo de educación! ¡Qué bonitos! ¡Oh! El lugar del que vienes debe ser muy diferente. ¡Abuelo! ¡Yuhu! Vive su increíble historia... Clara no había sido nunca tan feliz. ...de un modo diferente. ¡Abuelo! 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 Gracias por ver el video